Pues, feliz, feliz, feliz no es nadie, mamá, yo no creo en la felicidad del bobo, o sea, pues en ese estado de euforia constante. Ay, Paula, pero usted sabe que yo tampoco. Pues, no sé, tal vez, tal vez no, o sea, no estoy así feliz del todo, no. Pero, pues es que, ¿sabe qué es lo que siento, mamá? Que estoy en un momento de mi vida como extraño, como, no sé, como que todavía no tengo resuelto nada de mi vida sentimental, estoy como en el proceso de buscar la solución a mis problemas sentimentales, pero todavía no he encontrado esa solución y no sé hasta dónde tenga que ir, hasta dónde voy a llegar, no sé. Y por ese gran dilema en que atraviesa, ¿está Pedro Coral o me equivoco? No se equivoca, como siempre no se equivoca, pero ¿sabe qué? Ya Pedro Coral no es una opción para mí, definitivamente, ya. Puede que yo sienta cosas por él, mamá, pero parece que la relación de nosotros dos ya se acabó definitivamente. ¿Por qué? Porque pasa, resulta, sucede y acontece que Pedro ahora es el novio de Mayer y, pues, parece que les está yendo muy bien, como que son la pareja perfecta. ¿Y usted y este señor Sandro son novios? Bueno, se lo pregunto porque así se puede ver que hay más que una relación entre accionista y presidente de una empresa. Pues estamos saliendo, a ver qué pasa. Ay, Paulita, usted siempre haciendo experimentos con su vida sentimental. Ay, pero mamá, el mundo se construye a base de ensayo y error. Pues estamos viendo a ver, a ver qué pasa. O sea, todavía no somos novio, pero, pues, parece que cada vez la cosa se pone como más seria. No somos novios, pero, pues, nada raro sería que dentro de unos días, de pronto, sí. Pero no porque usted quiera, sino porque está buscando consuelo. Yo, la verdad, no lo pondría de una manera tan escueta, pero... Pero sí, no sé. Parece que de tantos problemas que le puso al hombre que quería, pues, se aburrió. Se aburrió y se consiguió una mujer mucho mejor, una menos complicada. No diga eso, Paulita, que Mayerly no es mejor ni peor que usted. Ay, mamá, todo parece indicar lo contrario. Ay, le puse tantos problemas que, pues, ahora me va a tocar conformarme con Sandro, que es un buen muchacho y, pues, se desvíe por mí. Pero no es el hombre del que está enamorada. Ay, mamá. Yo estaba hecho un ocho para contestarle a la Mayerly una pregunta que no hubiera imaginado que me iba a hacer. Pero que no era tan ilógico que la hiciera. Porque ella y yo después de tanto tiempo no habíamos pagado de puro toque-toque y de aquello nada. Oye, Glicita, lo que pasa es que yo a su merced la respeto. Ay, Pedro, ¿y acaso hacer el amor con una mujer es irrespetarla? No, no, claro que no, pero es que lo nuestro se dio en unas condiciones diferentes, porque es que yo soy muy amigo de su familia, de su mamita y de su santísima... Pedro, eso no hay razón. Cuando una pareja que se gusta hace esas cosas, pues, no se lo tiene que comunicar a la familia y a los amigos, y así nadie tiene que ofenderse. Ah, no, 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 eso sí, no, claro que no. No, no, pero esta mujer, ¿cómo acosaba? Mayer, Glicita, el problema es que yo soy un hombre chapado a la antigua, ¿sí me entiende? Mejor dicho, para yo tener intimidad, pues, intimidad con su merced, mejor dicho, para yo tener intimidad, pues, con alguien, yo lo primero es el matrimonio, mejor dicho, yo sin bendición, mejor dicho, sin bendición, nada. Pedro, ¿usted me está hablando en serio? Pero claro, Mayerlicita, es que por eso es que los matrimonios modernos no funcionan, porque no hay respeto, Mayerly, el novio no respeta a la novia, la novia no respeta al novio, y lo otro es que se perdieron los valores, ay, no, ya no hay valores morales, ya no hay valores cristianos, de verdad, yo no quiero eso. Pedro, o sea que, por haberle preguntado lo que le pregunté, ¿le parezca una pérdida? No, 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 Mayerly, yo entiendo su merced chiquita todavía, y es normal que, pues, con su edad tenga las inquietudes que su merced tiene, pero Mayerly, Pedro Coral es un caballero y jamás, óigame bien, jamás le va a hacer a su merced una propuesta indecente, no. Yo quiero un matrimonio como los de antes, un matrimonio cristiano, de verdad, papá, Dios, un matrimonio bonito, un matrimonio que sea ejemplo, es que qué tal uno tener un hijo y que el hijo se entere que... Era más que obvio que ese rollo que le estaba echando a la Mayerly, estaba más reforzado que volverlo a decir, pero por lo menos me permitía salir con la frente en alto y conservar otro poquito mi recién iniciado noviazgo con la Mayer, sin tener que llegar a un punto, pues, de no retorno. Uy, 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 qué temazo, qué temazo, Mayerlycita, a bailar, a bailar se dijo, venga lo bailamos, venga lo bailamos, venga, venga, venga lo bailamos, Mayerlycita. Porque si no, yo iba a seguir diciendo quién sabe qué más absurdo es que ni yo mismo me creía. Tocaba huir del interrogatorio como fuera papá, como fuera mi negro. Ni la miraba porque esa mujer era capaz de estallarme con todo lo que debía estar pensando de mí por mentiroso, por andarle emparapetando la verdad, porque si de algo estaba seguro era que la inteligentísima Mayerly Pacheco no se había comido el cuentico de mis escrúpulos anticuados por muy tragada que estuviera de mí. Y qué pena, pero yo no era tan inconsciente como para pasar una noche de pasión con la mujer por muy linda que fuera, porque eso no iba sino a servir para complicarme todavía más la situación. Eso sí sería el desastre universal. Por ahora el silencio era mejor. Así la noche de rumba, al final pareciera el regreso de un velorio. Espere, Mayerlycita, yo le abro. Tan linda esta mujer, tan tranquila que hasta la puerta del carro se dejaba abrir, tan diferente de mi doctora Paula, también sería la huelga que venía, que qué le importaba esperar. Mayerlycita. Gracias por todo. No, no, yo la acompaño hasta la puerta. No se preocupe que tengo llaves. No, pero qué tal que de pronto se le parta la llave o no le quiera abrir y pues como ya dirita y doña Nidia son tan dormilonas, uno nunca sabe, ¿no? Tocaba seguir alimentando mi imagen de hombre tradicionalista y caballeroso a toda costa. Hasta mañana y gracias por todo. Ay, Mayerlycita. ¿Y ahora qué? El beso. ¿Tocaba el beso pero en dónde? ¿En la mejilla o en la boca? Tocaba en la boca, si no, hasta calumniado podía acabar. Eso paró todo, sin muchas palabras porque para qué. Los dos sabíamos de sobra que la noche había sido un completo desastre. Más hubiéramos hecho quedarnos cada cual en su casita y a lo sumo habernos llamado por teléfono para darnos las buenas noches y listo. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste, Adonai, te sigo queriendo, Adonai, y te iré persiguiendo.